Nació uno de los sonidos más ambiciosos en toda la historia musical de México Esto es la banda recodo de Don Cruz de Sáraga Teatro de la Ciudad de México 6 meses consecutivos con localidades agotadas La Plaza México 50 mil voces cantaron con toda la fuerza de la banda número uno de México ¡Felicidades, los sonidos, los sonidos, los sonidos! 100 sonidos de la Ciudad de México 135 mil personas Kawey escucha por primera vez a El Recodo, convirtiéndose en el primer grupo en su género, en presentarse en la isla. La primer banda es ser invitada a tocar en la Casa Blanca frente al presidente George W. El Recodo por el Recodo, el Recodo de la Industria, Association of America. Association of America otorga la certificación por más de 500 mil copias benditas. Otros discos, lo mejor de mi vida y contigo por siempre. Podemos ganar un premio Billboard en la categoría Regional Mexican Airplay, Track of the Year. La canción del año, Y Llegaste Tú. El Grammy Latino también ha sido conquistado. La primer banda en ser reconocida como el premio más importante a la música latina en todo el mundo. La banda El Recodo es reconocida en los premios de nuestro, como la mejor banda en la categoría Regional Mexicano. Portada El Recodo en la prestigiada revista Billboard y el premio a la trayectoria. Jajal of Jajal. El premio fue un reconocimiento especial por su tema, te presumo, convirtiéndose en canción del año. Por colocarse 26 semanas en primer lugar de la radio en México y 19 semanas en primer lugar en Estados Unidos. La banda El Recodo. El Recodo. El premio de las lunas en la Ciudad de México a los mejores shows de MIGO. La luna especial. El 9 de octubre es declarado el día de la banda El Recodo y el día de Don Cruz Lizárraga en Las Vegas, Nevada. Conquista en Europa, Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra y México. La primera y la única agrupación musical que lleva a su música a los 5 continentes del mundo. Acabriendo con el sueño de Don Cruz Lizárraga. Miendo muy en alto el nombre de la banda El Recodo y el de México. La agrupación con más éxito dentro de la industria musical. Con más de 200 producciones discográficas grabadas. Y más de 20 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria. Cientos de escenarios, miles de almas, kilómetros y kilómetros recorridos en cada uno de sus vidas. Subir en 10 vueltas alrededor del mundo. Esto es la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Esto es la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Porque siempre seremos. Porque siempre seremos. Un punto de lanzar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hay que tener coraje para lograrlo. Señoras y señores. Con ustedes. Operando El Recodo de Don Cruz Lizárraga. ¡Buenas noches! ¡El Río Romático Paisano! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!